... Seguimos con más información en la TV Pública y falta poco y nada. La semana que viene comienza el receso escolar de vacaciones de invierno, al menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso nos vamos a la calle Corrientes para conocer la oferta de espectáculos infantiles. Esta obra es una obra que fomenta la lectura y la imaginación en los chicos, usando los libros como recurso y para despertarla, porque creemos que es un valor que hay que seguir manteniendo. Y es un espectáculo para toda la familia, es nuestra segunda temporada y estamos súper contentos de poder continuar. ¿Cómo ves las respuestas? ¿Se engancha la gente? ¿Cómo ves esa situación? Mirá, la verdad es que tenemos muchas buenas respuestas, hacemos también funciones en colegio, los chicos se quedan contentos, vienen autógrafos, hacen preguntas. Así que nada, la verdad que estamos muy contentos. Estar acá en este escenario tan importante, que ya es una costumbre, y algo instalado en la calle Corrientes y en el Teatro Musical, es importante para nosotros, es una forma de poder difundir el trabajo que hacemos, que en este caso es un espectáculo musical infantil perdidos en la biblioteca, que lo estamos haciendo en el Teatro Gargantúa para vacaciones de invierno, miércoles y sábados. ¿Cómo vivís todo esto? Mucho nervio, mucha expectativa, un poquito de frío, pero con muchas ganas y mucha energía para pasarlo bien. ¿Es algo para toda la familia? Para toda la familia, sí, sí, sí. Ya es nuestra segunda temporada y así que lo estamos disfrutando muchísimo. Un poco más de Charlie García buscando un símbolo de paz del disco Parte de la Religión. La temperatura para el martes, 5 de la mínima, 13 de la máxima, miércoles frío, 2 de mínima, 12 de la máxima y una semana, claro, bien de invierno, 5 de la mínima, 15 de la temperatura máxima para este jueves. Tiempo de despedirnos. Javi, como siempre, un gustazo. Un gusto, un placer, hasta mañana. Quédense en la pantalla de la TV Pública y la seguimos cerca del mediodía, mañana con más Visión 7 Resulta. Estás buscando un viejo camisón.